Ser irresistible. ¿Cómo estuve? Increíble. Es muy padre. Lo sabía. Eh, mira. Un retoño. Es tu hijo. Y una atropellada inesperada. Mujeres no deberían de manejar, caray. ¡Machista! Hermosa. No tanto. ¿Dónde vive tu abuelita? En el cielo. Pasear inconvertible y hallar a la mis más dulce. Hola, mi amor. Es muy padre, aunque al principio cueste. Mira, si te gusta no hay problema. Le gustan muchas. Yo no quiero tener nada que ver con usted. Muy padres, gran estreno, lunes 18 de septiembre, 8 pm, en Imagen Televisión.